El año pasado fue mi primera experiencia aquí en Sotogrand International School y bueno, tuve muchas ganas de empaparme de todas las opciones, de todas las oportunidades que aquí te aportan y bueno, una de ellas fue el viaje a ASNI, fue un viaje muy intercultural, muy enriquecedor ya que tuve la gran oportunidad de formar parte de un equipo en el que estaban padres, profesores, compañeros, alumnos y bueno, descubrir un poco otro mundo, otra diversidad cultural y otras formas de ver el mundo y fue la verdad que una experiencia increíble. El hecho de que me pudiera entrar en ahí como nuevo miembro de la staff, solo solo conocer a los niños en el proyecto de Kindred, solo conocer a los niños en la escuela, para poder acompañar a todos ellos, fue absolutamente fantástico. Después de escuchar mucho sobre todo el trabajo que los estudiantes hacen en el proyecto de Kindred, fue algo que me permitió ver dónde fueron sus esfuerzos y qué fueron los grandes cosas que hicieron, lo que fue lo que hicieron. La última vez fue mi primer año en la escuela y tuve la oportunidad de ir a Ganda con el proyecto de Kindred, y fue un gran experiencia increíble y es algo que siempre he querido hacer. Desde el principio, creo que mi impresionante es que estoy feliz. Estoy feliz porque esta experiencia te tocó y cambió tu vida, definitivamente, para siempre. Nunca he estado en ningún lugar como Asni, así que para mí fue una gran experiencia, realmente, y me dio una perspectiva diferente de mi propia vida, y también por lo que me encantó de estar en la escuela como lo que somos. Me cambió mi perspectiva, la apreciación de las cosas, y cómo podemos realmente aprender de los otros. Ha tenido un gran impacto en mí, personalmente, pero también en los niños en mi grupo de año. Por ejemplo, una de nuestras unidades es acerca de historias, y antes, lo hubiéramos con diferentes formas de historias, y no hubiéramos con diferentes culturas, y ahora me dio la idea de usar historias de Asni, de Uganda, de Ecuador, y usar esas historias dentro de la escuela, intentando interweave las en nuestras unidades. que como profesora joven que soy en este centro, puede ser una influencia para los niños, y bueno, ellos pueden ver mi entusiasmo, mis ganas por querer ayudar, y creo que es importante transmitirles, desde pequeños, esas ganas, esa energía, por ayudar al resto, por querer descubrir otras culturas. Y aprende a usar todos los recursos que hay alrededor de ti, y ser más creativo en términos de encontrar soluciones. Me gustaría tener más tiempo con esos profesores, porque la mayoría de ellos no tenían la oportunidad de ir a la universidad, o no tenían un entrenamiento como profesora, así que ellos están haciendo un trabajo increíble, con muy poco. Así que estoy segura que podrían ser increíbles si tuvieran más entrenamiento. Así que una de las maneras que pensamos que pudiéramos ayudar con el desarrollo de los profesores en Uganda y Ecuador, podría ser con este libro de iBook, crear y crear todas las estrategias, recursos, ideas. Y yo creo que sobre todo lo que te hace ser es mucho más empático, más respetuoso, valorar ya no solo tu cultura, que también la valoras, sino valorar otros medios de vida, otras ideas, otros pensamientos. Creo que es de las cosas más gratificantes que he vivido, que he visto en este viaje.